de los taxistas. ¿Qué está sucediendo, Eduardo Cotto? Esto es Lo Último en Noticias. De noticeros hoy mismo, auditorio de HRN de la Voz de Honduras, de protesta de taxistas en estos momentos aquí en la capital industrial del país, quienes les han decomisado varias unidades por parte de la UTU, una dependencia municipal que restringe y que vigila el funcionamiento del transporte urbano en la capital industrial del país y por esta razón, pues, a la raíz del decomiso que se ha dado de estas unidades, pues, se está dando esta protesta frente o a un costado de la comuna sanpedrana aquí en la capital industrial del país. Vamos en este momento a escuchar a taxistas quienes han llegado aquí a protestar frente a la comuna sanpedrana para que... ¿Vamos a ver, caballeros? Bueno, vamos a caminar aquí para ver si podemos dialogar con los taxistas. Vamos a decirme, caballeros, ¿me permite? ¿A qué se debe esta protesta que ustedes están realizando en estos momentos aquí y a un costado de la municipalidad? Se debe la protesta porque le han decomisado unas unidades, 13 unidades, y resulta que pagamos la patente. Bueno, en este momento, porque están pagando ustedes aquí, ¿ustedes están pagando por trabajar en orden en San Pedro? Sí, estamos pagando en un orden. Incluso tenemos pagado la patente, que aquí estamos. La patente, Jimmy, la patente. ¿Cuarenta y cinco mil empiras han pagado? Sí, aquí sale 45 mil empiras sale para pagar la patente. Y Jimmy no ha aceptado, no ha dado la patente, incluso lo decomisó 13 unidades. Y quiere que paguemos 3 mil empiras de los decomisos. Nosotros no vamos a pagar esa cantidad porque nosotros tenemos pagada para quitar la evidencia. Por eso está esta vuelta. Don Erick, ¿y por qué les están cobrando? Nos están cobrando una multa porque ellos no nos han extendido las patentes. No nos han extendido las patentes. Ya pagamos, ya les mostramos un recibo de 45 mil empiras que se pagaron para que nos extienda las patentes. Pero resulta que ellos autorizaron ese recibo para pagarlo. Y ahora ya no nos quieren dar las patentes. Y nos decomisaron 14 carros y nos están cobrando 3 mil empiras. ¿Por qué les decomisaron los carros? Porque no han dado la patente que ellos mismos no han extendido. Y el problema ahí viene por el conflicto que hay en los colectivos azules y rojos. Que los azules no dejan que los rojos carguen ahí. Entonces necesitamos que la autoridad ponga orden. Todos tenemos derecho a trabajar, por favor. Todos tenemos derecho a trabajar. No queremos que le quiten el derecho de trabajo a nadie. Solo queremos que pongan orden, señores. Son las autoridades. Y no tienen la capacidad de poner orden. Por favor, pidan el apoyo a tránsito, pidan el apoyo a transporte. A quienes ustedes crean conveniente, pero... ¿Y esos taxis azules qué son? Son colectivos. Ajá. Y los rojos son colectivos. Y a los que sí están pagando, ¿les están decomisando? Nosotros los verdes, que pagamos al Citimol una cantidad por un parqueo adentro y le pagamos a ellos una patente por afuera. Nos decomisaron los carros, lastimosamente. Bueno, ¿ustedes van a seguir con esta protesta mientras no haya una solución? Mientras no haya una solución y por escrito. Y que se lleve a cabo. Si no, vamos a tener que seguir viniendo acá. Ahora, ¿nos tocaría pagar por cada unidad de comisada? Tres mil lempiras. ¿Ustedes ven esto injusto? Demasiado injusto. Demasiado injusto. Bueno, muchas gracias, don Nery. Vamos a ver, aquí ha salido ya el representante de la UTU, Jimmy Barahona, para poder... A ver, Jimmy, si nos puede, Jimmy, ¿qué es lo que va a pasar con esta situación aquí con los taxistas? Bueno, ya nos reunimos con los presidentes de los dueños de los puntos. Lo que sucede es que al final esto tiene un trasfondo político para desestabilizar más la alcaldía de San Pedro Azul. La cosa que nosotros... ¿Quién es el trasfondo político? Del dueño del punto del taxi de Los Verdes. Ajá. Ahora, pero si les decomisaron los taxis. Bueno, mire, lo que se hizo fue un operativo de rutina donde la patente a ellos se les vence en el mes de agosto del año pasado. Entonces, nosotros nos hemos reunido con ellos personalmente y se les explicó por qué no se podían unir dos puntos de taxi. Posteriormente, y aquí lo tengo, mire, por escrito, donde les estamos informando a ellos que les damos un plazo para que arreglen sus patentes. Aquí está, mire, firmada por ellos, recibido por ellos. Ajá. ¿Verdad? Es tan solo un asunto donde ellos tienen que presentar un listado de sus puntos de taxi y de forma inmediata, movilidad urbana les extiende las patentes a ellos. Pero este muchacho ha venido a enganchar... ¿Y esas facturas que andan ahí en ese recibo? Aquí está, mire. El recibo. Aquí está el recibo. Vamos a ver. ¿Qué fecha es? Aquí está. Esta es en fecha del mes de agosto, ¿sí? Pero la pagaron en conjunto con los dos puntos, cosa que el plan de árbitro no nos permite emitir las patentes de esa forma. Entonces, tan solo se le pide a los presidentes que entreguen la lista con sus unidades y de forma inmediata les entregamos las patentes de sus puntos de taxi. ¿Tendría que pagar el otro punto? No, no, no. Este mismo dinero le sirve a los dos puntos. Pero esa persona está revolviendo todo esto, está haciendo de gran cagadal, está haciendo... No, en serio. No, es que lo que hay acá... Yo hablo pelado. Él es el que tiene enganchado a toda esta gente. Es más, a los que decomisamos, les explicábamos y les dimos, mire, nosotros no queremos perjudicarlos, pero ustedes están siendo utilizados por un político. Y esa es la realidad. Bueno, vamos a ver. ¿Están siendo utilizados ustedes por un político? No, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Están siendo utilizados ustedes por un político, don Enrique? Mire, mire, mire. Aquí está don Jimmy. Nosotros lo que queremos es que ponga orden. Él es la autoridad, él tiene las leyes en sus manos, que ponga orden. ¿Por qué no las aplica? Eso es lo que nosotros queremos. No que se laven las manos diciendo esto, que nosotros somos hondureños y necesitamos trabajar. Y lo que queremos es orden para trabajar. Eso. No pueden hacer eso, poner orden. Ahora, pero que dicen que esto es un movimiento político. No, esas son, como le dijera, son... Yo las puedo decir, vaya... Es el hambre y el manuelo. No, ¿cómo? Es el único movimiento político que tenemos de estar aquí. Es porque queremos trabajar para llevar ingresos a nuestros hogares. Eso es lo único. Pero este señor, cada vez que va a llegar al City Mall, llama a los azules para que no esté ningún taxi de ellos y por eso somos decomisados solamente los taxis de City Mall. Se nota leguas que está influenciado. Ahí hay dos empresas de colectivos. Esa guerra tiene como 10 años. Ningún personaje de estos incapaz ha podido sufrir eso, ese conflicto entre ellos. Y eso nos afecta también a nosotros. Pero partidos políticos, colores políticos, Dios santo. Y nosotros lo que queremos es trabajar. Nos importa un bledo, cualquier partido que sea, nos importa un bledo. Lo que queremos es trabajar honradamente y que no nos esté jodiendo la vida. Como ahorita, ahorita estamos perdiendo de trabajar. ¿Por culpa de quién? De ineptos, incapaces de aquí, como el señor Eje, que se dice jefe de la UTO. ¿Cuál es su nombre? José Alfredo Hernández. José Alfredo Hernández. Bueno, ustedes van a seguir con esta protesta entonces. Necesitamos, hermanos, la solución sobre todas las cosas. Queremos trabajar tranquilos. Queremos trabajar tranquilos y en paz. Y que todo sea un orden nada más. Eso es lo que nosotros necesitamos. Trabajar en paz y que cada quien trabaje como tiene que trabajar en paz. Queremos soluciones. Bueno, es que esto es lo que está... Vamos a ver aquí. Vamos a ver, sí. No, no, todavía no hay solución a esto entonces. No, la verdad que sí. La verdad que la solución ahorita sí es por las patentes. Los representantes de los puntos de ellos tienen que presentar un listado individual. No que se están uniendo los verdes y los rojos y presentan un solo listado donde la ley no lo permite. Porque ellos tienen identificados los puntos en base a ley. Entonces se está pidiendo el listado de ellos para darle la patente donde con la franja roja ya se había quedado. De que iban a presentar el listado y se les dio por escrito y no se presentaron. ¿Ahora usted está dispuesto a presentar el listado? Claro, claro que estamos dispuestos. Estamos dispuestos. Y quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo. Esta persona, esta persona que está enfocando aquí me dijo que el punto de nosotros adentro de Sitimol como va a ser adentro. Y para eso pagamos impuestos a la municipalidad para operar afuera de Sitimol. Y que se le agarra a VIP y le va a decomisar por eso es prohibido. Los VIP en puntos es prohibido y en el punto de los verdes mi persona ha decomisado VIP y es prohibido. Y a donde esté nos vamos a ir a traer. Nos vamos a ir a traer. No decomisan los azules. Solo a uno es que lo miran de pendejo. A uno es que le hacen porra, pero como a uno no le sigue nada. De no haber mucho tráfico en el mall. Nos hemos ido al otro lado. Y porque a las otras empresas de los azules siempre nos permanecen ahí. Y con gran tráfico ahí. Gran tráfico desde el Sitimol hasta el Hayas. Eso no lo hacen. Solo con uno lo agarran. Solo a uno lo topa. Bueno, esto es lo que está ocurriendo acá. Bueno, Jimmy, hay alguna manera de poder solucionar esto, Jimmy. Es que ya, mire, ya los presidentes de los taxis ya llamaron a que se fueran. ¿Sí? Ya los llamaron, doña, ya los llamaron. Sí, sí, nosotros varias veces le hemos solicitado a Jimmy que nos ayude. Él dice que sí, pero las cosas no cambian, Jimmy. Entonces lo que queremos es que de verdad, de verdad nos ayude. Jimmy, otra cosa. Jimmy, ¿por qué usted, yo sé que... Vamos a ir. ¿Por qué usted, Jimmy, no pide la colaboración de tránsito, de transporte, que le ayuden a resolver ese problema y que establezca rutas? Yo recuerdo que antes, por ejemplo, los taxis colectivos llegaban hasta las ocho y media de la mañana sobre el Sitimol. Después ya no pasaban ahí, se paraban enfrente de aquellos y los otros hacían una ruta por atrás. No había problema. Ahora, Jimmy, ¿pero se puede buscar una solución a esto? Sí, claro. Así que, mire, el problema es que entre ellos mismos se pelean los puntos. Y varias... No, porque es culpa mía si yo a veces... Oígame, que digan que no monte operativos cuando solo tengo, escuche bien, 11 personas trabajando para toda la ciudad. Y yo no puedo, Coto, estar solamente encima de un punto de taxi. Reitero, son más de 62 puntos de taxi de la ciudad. Son aproximadamente 50 rutas de buses. Regulo también el transporte pesado, ¿sí? ¿Y cómo es posible que aparte de eso también regulo las vías públicas y con 11 personas que quieren que ocurra toda la ciudad? Pero tiene que tener, Jimmy, ahí por los momentos usted tiene que tener personal permanente. Y hasta cierta hora de la noche, no a las cuatro, hasta cierta hora de la noche. Lo que usted dice tiene razón y esa es la medida que viene. Ya nos reunimos con el comisionado Palma, ya nos reunimos con los presidentes. Y ahora, en apoyo del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, que todavía nos falta reunir, en apoyo con la Policía de Vialidad y Transporte y el Departamento de Movilidad Urbana, vamos a tener permanente personal para que ya... ¿Y el estado cuánto le entregan? Perfecto. No, ya llegaron a un acuerdo allá, entonces se supone que ya se va a arreglar ese problema. Ya van a entregarles el listado para que él no saque las patentes. Ya terminó, vamos a ver. Ya terminó. ¿Y qué ha quedado la reunión? El alcalde va a dar solución al problema que se está dando ahí en el sitio. O sea, ya ahorita ustedes se retiran de esta protesta. Así es, lo retiramos ya con una pronta solución de que nos van a dar, ¿verdad? Tal vez estamos a la espera de que esto dejo ejerce mañana. Nos van a entregar los carros de comisados para Jimmy. Jimmy. ¿Nos van a entregar los carros de comisados? Sí, nos van a entregar los carros de comisados. ¿Sin pagar la multa? Supuestamente, porque nos están poniendo multa por no andar patente. Y ellos son las que extienden la patente y no nos habían dado patente. Ajá. ¿A usted Jimmy se les va a entregar los carros? Claro, solamente vamos a emitir las patentes. Solo falta que él, como presidente del punto, me entregue la lista porque Etax City y el Prado ya me la entregó. Aquí tengo la lista, mire. Solo falta que el punto de los verdes me entregue la lista y emitimos las provisionales. ¿No le van a cobrar la multa? No, no, no. No se le va a cobrar. Se le va a entregar la patente y no le va a cobrar la multa. Bueno, ¿están tranquilos, muchachos? ¡Vamos, tranquilos! ¡Están tranquilos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Están dialogando, Jimmy! Claro. Lo que sucede es eso, Coto. Yo soy una persona de mucho diálogo. Lo que pasa... ¡No me consta, me consta! Bueno, lo que sucede es que aquí, ya le dije, que en otras fondos políticos, que no nos engañamos. ¡No nos tenemos paja, hombre! ¡No nos tenemos paja! Bueno, ya hay una... ¡Vos no, pero él sí! 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 Imagínate que aquí... Imagínate que aquí, imagínate que aquí, ya tu directivo ya me entregó las patentes. Ahorita le voy a invitar y le voy a entregar. ¿Cuál es el problema? Es un problema que en cinco minutos lo resolvemos, hombre. Y ya vamos a trabajar también en poner personal ahí para que se solucione. Bueno, ya prácticamente he solucionado este impase aquí. Ya han salido los demás dirigentes y ahora se está a la espera, pues, de que se retire la protesta que está aquí a un costado de la municipalidad de San Pedro Sula, tras el arreglo que se ha tenido con autoridades de la alcaldía de San Pedro Sula y de los dirigentes de los diferentes puntos de los taxis que se ubican en algunas partes de la ciudad de San Pedro Sula y especialmente en esta zona conflictiva de uno de los centros comerciales aquí en la avenida Juan Pablo II. Así que ha durado varios minutos esta protesta aquí a un costado de la comuna, ya, Jimmy, tranquilo, ya. Yo estoy tranquilo, conté que yo estoy tranquilo, hombre. El pueblo necesita respuesta y el alcalde Roberto Contreras le está dando respuesta. Así que no dejen aquí un montón de trabajadores, personas luchadoras con las cuales platicamos a diario. Y acá están siendo enganchadas por otras personas, pero ya está resuelto, pero no hay problema. Bueno, muchas gracias. Un año, hemos esperado un año. Bueno, ya ahorita ya hubo una solución. Bueno, gracias a Dios. Que no vayan a tomar represalias por lo que uno hace aquí, porque uno reclama sus derechos y ellos a uno los joden a cada rato. Solo es uno el que les decomitan los carros. Los azules nunca los decomitan, solo a nosotros nos decomitan los carros. Vamos a ver qué les están informando acá. ¿Qué les están diciendo? No, ya los van a entregar ya. ¿Ustedes ya les van a entregar los carros? Sí, no, los van a entregar ya, que fue un mal inconveniente ahí que pasó, pero ya se solucionó. Un inconveniente que paralizó el centro de San Pedro Sula. No, es que la verdad que usted sabe que el problema es que se paraliza porque nos tocan el pan de cada día, nos tocan el alimento, la leche de los niños. Entonces, por eso uno opta a hacer esto, uno no quiere hacer esto, porque perdemos tiempo, nosotros pagamos tarifas, pagamos de todo, necesitamos trabajar, pero a veces hay cosas de que venimos arrastrando y arrastrando y nunca se solucionan. Bueno, de los dirigentes de los diferentes puntos de taxi aquí en San Pedro Sula. Bueno, ya se ha solucionado este impase, ya se van a retirar los taxistas que mantenían aquí esta protesta a un costado de la comuna sanpedrana, lo que es la primera calle con la quinta avenida, cuarta y tercera avenida, que es prácticamente el movimiento en el centro de San Pedro Sula en cuanto a vehículos y que prácticamente tenía un congestionamiento vehicular en toda la rotonda aquí en el centro de la capital industrial. Retornamos a los estudios de HRN, La Voz de Honduras y de Noticieros hoy mismo.